En el video de hoy haremos una competencia con todos los personajes de Sonic para ver quién salta más largo. Estarán Tails, Shadow y muchos más, pero además habrá personajes secretos de la Deep Web. ¿Quién crees que saltará más largo? Quédate hasta el final del video para averiguarlo. ¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy el Dr. Eggman ha capturado a todos los personajes de Sonic. Miren, aquí tenemos a Sonic, a Knuckles, Tails, Shadow. Tenemos un Banana Sonic. Tenemos este Sonic gigante, mamadísimo, super fortachón. Está bien grandote. Tenemos un Sonic con cara de burro. ¿Qué le pasó a este? Miren, tiene cara de burro. Y por supuesto que tenemos a Super Sonic. Y vamos a hacer una competencia de salto. Todos ellos van a tener que saltar por aquí. Venir por este camino y saltar por esta rampa hacia el otro lado. Y el que salte más lejos va a ganar. Y se van a tener que enfrentar a mi super robot Omega que tengo aquí. Y vamos a ver quién es el que salta más lejos. Pero, además de todos estos personajes de Sonic que tenemos aquí, hay otros personajes que compré en la Deep Web. Esperen, esperen, déjenme hacerle zoom. Ahí están, son los Sonic.exe de la Deep Web. Y ellos también van a estar saltando al final del video. Pero, solamente si le dejan un like. Así que dejen un like en el video. Y vamos a comenzar con esta competencia. Y por supuesto vamos a empezar con el personaje principal que es Sonic. Así que primero, nos convertimos en Sonic. Tiene la estela azul, es super rápido. Pero, miren cómo salta. Este seguro va a ganar la competencia. Y ahí está la rampa. Y deseenme suerte. Vamos Sonic, corre, 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 corre. Y saltamos. A ver, ¿hasta dónde? Hasta acá. A ver, vamos a ver. Miren, este Sonic llegó hasta aquí. Sonic el personaje principal. Así que ahora es el turno de Knuckles. Corre, corre Knuckles. Y salta. Y también tiene la estela roja. Así que vamos a tomar carrera. Y vamos a ver si Knuckles puede saltar tan lejos como Sonic. Corre, corre Knuckles. Vamos, vamos, vamos. No corre tan rápido como Sonic. Pero corre. A ver, llegamos y saltamos. Ey, ey, ey. Eso es trampa. Están haciendo trampa ustedes porque hizo un doble salto. Y encima lo empujó a Sonic. Estos dos tramposos. Tramposo. Tramposo. No, no. El Sonic no estaba ahí. Estaba más atrás. Se pusieron de acuerdo para hacer trampa en la competencia. El Sonic este estaba acá. Sí, sí, deja de moverte. No te puedes mover, tramposo. Y este Knuckles debería haber caído más atrás. Hizo trampa. Así que lo vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a ver los otros. A ver si hay alguno que puede saltar más que estos dos tramposos. A ver quién es el que sigue. El que sigue es Tails. Nos convertimos en Tails. Y miren cómo mueve la colita. Mueve la colita. Tails, creo que puede volar aquí. Sí, miren, puede volar. Y tiene una estela amarilla cuando salta. Así que vamos a tomar carrera. Y vamos corriendo. Espero que este no haga trampa. Mueve la colita, Tails. Vamos, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Sí, 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 sí. Saltamos. Wow, saltó bastante. Pero quedó aquí. No llegó a la carretera. No llegó a la carretera. Va tercero en la competencia. Así que primero tenemos al tramposo de Sonic. Después tenemos al tramposo de Knuckles. Y tercero está Tails. A ver quién es el que sigue. El que sigue es Shadow. Tomamos posesión. Y a ver qué tal rápido se mueve. Muy rápido este también. Son todos rápidos. Está muy difícil esta competencia. Encima con los otros dos tramposos. Así que bueno, vamos a tomar distancia. Y corre Shadow. Corre, corre, corre. Y saltamos. Y wow. Wow. Miren lo lejos que saltó Shadow. Miren va para Super, Super primero. Pero les ganó a los otros erizos. Va primero Shadow. Es el que más saltó de todos. Wow. Y sin hacer trampa. No como esos dos charlatanes. Y a ver quién es el que sigue. Ahora tenemos el Sonic Banana. ¿Ustedes qué creen? Este Sonic Banana saltará más largo que los otros o no? A ver qué tanto se mueve. Se mueve rápido. No se mueve tan rápido como los otros. Y no tiene ninguna stele ni ningún poder especial aparentemente. Vamos a tomar carrera. No sé qué tanto saltará. Pero hay una sola forma de averiguarlo. Y corremos, 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 corremos. Vamos que ahí viene el olor rompo. Ahí saltamos con el Sonic Banana. Y quedó atrás de Tails. A ver, a ver, a ver. Miren sí. Quedó ahí pegadito a Tails. Tails le ganó al Sonic Banana. Yo pensé que iba a saltar más. O en realidad ni siquiera pensé que iba a poder saltar. Pero me sorprendió. Miren todo lo que saltó. Así que ya tenemos los cinco primeros lugares. A ver quién es el que sigue. Sigue el Sonic gigante. Miren, este está bien musculoso. Es como un Hulk Sonic. Nos convertimos en este Sonic para poder saltar. Tiene las patas súper largas. Yo creo que este puede saltar bien lejos. ¿No puedo saltar? ¿No puedo saltar? Bueno, quizás en la rampa salta. A ver, corre, corre. No corre muy rápido. Pero corre. Yo sé que tú puedes saltar. Salta en la rampa, por favor. ¡No! ¡No! Miren, quedó acá arriba del barco. Miren, quedó acá arriba del barco. Yo pensé que ese iba a saltar más. Y empezó a girar en el aire. Pero no pudo saltar tan lejos. Y quedó ahí abajo. Casi en las profundidades del océano. Así que vas último, gordito. Eso te pasa. Por comer tanto. El que sigue es el Sonic burro. Este sí que me produce mucha curiosidad. ¿Ustedes creen que le podrá ganar a aquellos? Yo no lo sé. Sinceramente, no sé qué esperar de un Sonic burro. Pero hay una sola forma de averiguarlo. Así que tomamos posesión. ¡Epa, epa, epa! El Sonic burro se mueve bastante rápido. Miren, miren, miren. Y salta también. Salta también el Sonic burro. El Sonic burro. Es muy gracioso. A ver. Vamos a ver si le puede ganar algún personaje de Sonic oficial. Tomamos distancia. ¡Y corre Sonic burro! ¡Corre, corre por tu vida! Porque si no, te vas a caer a la profundidad del océano. ¡Y saltamos! ¡Chicula! ¡Oh! Miren dónde quedó. Miren dónde quedó en la punta. No sé. Está parado con la puntita del pie. Quedó aquí en la rampa. Miren, tiene una zapatilla en el aire. Casi se cae al precipicio. Se salvó el burro. El Sonic burro. Pero no logró saltar más lejos que los otros. Así que por ahora, Shadow es nuestro campeón. Que le ha ganado honestamente a estos dos tramposos. A ver quién es el que sigue. Ahora nos queda Super Sonic. Y nos convertimos en... ¡Este vuela! Super Sonic vuela. Ya ni siquiera mueve las patas. A ver, a ver. Vamos a ver qué tal Super Sonic. Corremos, corremos. En realidad volamos con este. Y viene la rampa, viene la rampa. Y saltamos. Y quedamos aquí. Me encanta porque las zapatillas se prenden. Le ganó a Tails y al Sonic Banana y al Sonic burro. Pero no le pudo ganar al Sonic común. Qué raro. Super Sonic nos defraudaste. Pensamos que ibas a saltar más que... Que Sonic común. Así que por ahora, Shadow es el campeón de este torneo. Pero tenemos que seguir probando. Al último, vamos a saltar con mi robot Omega. Que seguramente va a ser el campeón de este torneo. Y le va a ganar a Shadow. Pero aún tenemos que probar. Los Sonic prohibidos. Miren aquí. Nos acercamos con mucho cuidado. Aquí están. Hacen mucho ruido. Tienen música. No son los Sonic prohibidos. Vamos a ir sacándolos de a uno. Miren lo que es esto. Vamos a sacarlo de aquí del hangar. Con mucho cuidado. Miren, se está moviendo en el aire. Y hace una música muy tenebrosa. ¿Ustedes qué creen? Que este Sonic.exe va a saltar más que los otros Sonic. A ver, vamos a probarlo. Nos convertimos en Sonic.exe. Y tomamos carrera. Estamos todos manchados de sangre. Corre Sonic.exe. A ver, a ver, a ver, a ver. No corre muy rápido. No sé si va a poder saltar hasta el otro lado. ¡Saltamos! ¡Y no! ¡Ey! Quedó trabado aquí. En la montaña. En el precipicio. Miren el Sonic.exe. Está poseído. Es de la de web. Está pegado a la pared. Es muy raro ese Sonic. Me da mucho miedo. No quiero mirarlo más. Lo importante es que no ganó. Así que ya sabemos eso. A ver, vamos a acercarnos aquí con estos dos que están en el rincón. Que nos quedan. Son muy peligrosos. Me da mucho miedo. Los Sonic.exe. Mira, ese tiene colmillos. No, no tiene colmillos. Pero está manchado de sangre. Y hacen música tenebrosa. Es un Tails también.exe. A ver, vamos a sacar el otro Sonic.exe. Con mucho cuidado. No me quiero acercar. Lo llevamos. Miren, miren. Es más gordito que el otro. Pero debe ser igual de peligroso. Lo traemos hasta aquí. Y vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Nos convertimos en Sonic.exe. Epa, epa. Este me parece que tampoco va a lograr. Mirá cómo se mueve. Se mueve. Se mueve todo como muy raro. Como muy de la deep web. Miren cómo se mueve este. Miren cómo va corriendo. Y saltamos. Y no. No llegó. Quedó en el fondo del océano. Se movía muy raro ese Sonic. Es muy tenebroso. Miren, quedó en el fondo del océano. No pudo ganar la competencia. Por ahora solo tenemos un campeón. Que es Shadow. Vamos a probar el último Cursor. Sonic. Que es Tails. Tails.exe. Miren cómo se mueve. Miren cómo se mueve. Me da mucho miedo ese Tails. Y es gris. Es un Tailgris.exe. Miren, miren cómo se mueve. Por favor, terminemos con estos .exe. Son muy peligrosos. Hace una música muy tenebrosa. Miren las dos colas. Miren cómo se mueve. Ok. Corre, corre. Tails.exe de la Deep Web. A ver si le puedes ganar. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Ahí viene la rampa. Ahí viene la rampa. Y saltamos. Y este no va a llegar. No. No. Quedó en las profundidades del fondo del océano. Del río. Miren. Le ganó a este otro Sonic.exe. Pero quedó ahí. Así que de los tres Sonic.exe que me mandaron de la Deep Web. Este es el que saltó más lejos. Pero no le pudo ganar a ninguno de los otros. Y ahora, por supuesto, vamos a probar mi super robot Omega. El robot Omega del Dr. Edman. Y seguramente le vamos a ganar a Shadow. Y vamos a ganar todo. Así que nos convertimos en mi robot. Miren cómo me muevo. Soy un robot Omega. Miren, incluso abuela. Este le va a ganar. Miren lo fuerte que soy. Soy super fuerte. ¿Ustedes qué dicen? Dejen un comentario. Antes de que termine el video. ¿Creen que el robot Omega va a ganar? ¿O que van a ganar los Sonics? ¿Qué es lo que ustedes dicen? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos hasta el fondo. De la calle. Y venimos acá. Y empezamos a correr. A correr rápido, rápido, rápido. Y vamos volando. Y no veo la rampa. Pero está ahí adelante. Ahí la veo, ahí la veo. Y mi robot Omega. El robot Omega del Dr. Edman. Va a saltar la rampa. Pero me parece que nos falta velocidad. No sé si mi robot va a poder llegar al otro lado. Y salta. ¡No! 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 ¡Quedó en el fondo del océano! Mi robot falló el reto. No le pudo ganar a ningún Sonics. Solamente le pudo ganar a este grandote. Este grandote no salta nada. Pero te debe. Te debe pegar bien fuerte con esos músculos. Y al final tenemos un solo ganador. Y es Shadow. Shadow ganó la competencia. Miren, incluso él ya sabe. Está de brazos cruzados. Él sabe el que es el ganador. Shadow salió primero. Nuestro campeón es el que saltó más largo. Segundo quedó Sonic tramposo. Y tercero quedó Knuckles tramposo. Pero de todas formas. Por más de que no hubiesen hecho trampa. Shadow lo hubiese ganado a los dos. Porque saltó muchísimo más que los demás. Cuarto quedó Super Sonic. Después le sigue Tails. El Sonic Banana. El Sonic Burro. Que no sé cómo sobrevivió. Y está parado ahí con la puntita del pie. Y después quedaron todos estos. Los .exe. Mi robot Omega. Y el grandote. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy. Si les gustó el video. Se suscriben. Me dejan un like. Y me comentan. Cuál fue su Sonic favorito. Y si quieren ver más videos como este. Y les recuerdo que en el canal. Van a encontrar más videos como este. Ahora sí. Hasta la próxima. ¿Voy a vender ese robot como chatarra?